Si marchó a la calle esta mañana, al entierro de su compañero, por la decisión de su mirada, yo sabía que iba al matadero. Cuando ya hubo anochecido, lo trajero un malherido, y pensé que inútil población solo era un niño. ¿Qué dios los que mandó? ¿Qué dios sus compañeros? ¿Quién sabrá que al verse morir, siguió creyendo? Me dirán que sí miente, me dirán, me dirán, que era todo un valiente. Me dirán, no hay más camino, me dirán, me dirán, que era su destino. Pero ¿quién dirá conmigo, si le queda algún amigo, ahora que me ven, todo ya, solo era un niño. Me dirán, no hay más camino, me dirán, me dirán, que fue el destino. ¿Quién dirá el verme llorar, solo era un niño? Gracias. Gracias. Gracias.